El periodista polaco fue brutalmente golpeado y un colaborador de CNN fue desaparecido en Maiketía. Así comenzamos esta emisión de Noticias NTN24, Venezuela. El periodista polaco Thomas Urdel fue brutalmente agredido en Venezuela. Apenas me bajé del carro, por atrás me pusieron como una capucha en la cabeza y me comenzaron a dar coñazos. No me preguntaron nada, no sé cuánto exactamente eso duró, pero no era muy largo, tipo dos, tres minutos nada más. Y luego cuando me sacaron la capucha ya tenía una pistola apuntando hacia mí y uno de ellos dijo, bueno, disparale. Ahí va el gatillo, pero como pueden ver, la pistola no era cargada. Todos comenzaron a reírse, subieron en la camioneta y se fueron. También Rafael González, quien colabora con CNN, fue secuestrado cuando trabajaba con la cadena de noticias en Maiketía. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa cuenta 12.020 agresiones en lo que va de mandato de Maduro y pidió a las autoridades a cesar las declaraciones que expongan a los trabajadores de los medios. Recordemos además que tres personas vinculadas a la prensa se encuentran detenidos, Jesús Medina y Braulio Jatara. La anarquía que vivió el Zulia durante los días del apagón dejó pérdidas irreparables al sector productivo. Se perdieron 5 millones de leche, entre otros productos y 500 comercios fueron completamente destruidos. Miles de empleos perdidos. En realidad ha sido un duro golpe al empresariado y muy importantemente a la economía del municipio de Maracaibo, que queda prácticamente muy golpeada, puesto que estas empresas, a pesar de ser solamente un 10 o un 15 por ciento de las empresas del Estado, son empresas que prácticamente impulsan 50 por ciento del Producto Interno Bruto del municipio de Maracaibo. Las nuevas explosiones en transformadores la noche del jueves mantienen nuevamente a oscuras a varias zonas de Maracaibo. Maduro aseguró que John Bolton dirigió y supervisó el ataque al sistema eléctrico desde Houston, a pesar de que los expertos informaron que el Guri es analógico y que tal teoría es ridícula. John Bolton dirigió el ataque al sistema eléctrico venezolano, lo supervisó. El ataque se realizó desde la ciudad de Houston, Texas y desde la ciudad de Chicago. Además, Maduro aseguró que la oposición pagó en dólares para que manifestaran. Elliot Abrams, designado especial para la crisis en Venezuela, aseguró que el apagón le corta la vida al régimen de Maduro. El Banco Interamericano de Desarrollo admitió el nombramiento de Ricardo Hausman como representante de Venezuela. Entre tanto, Cidgo pasó a manos del presidente interino Juan Guaidó, por lo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones a la filial petrolera. Guaidó convocó asambleas este sábado para preparar las próximas acciones. Estados Unidos busca prohibir la venta de armamentos militares al régimen de Maduro. Se trata de proyectos de leyes que pretenden poner límites a la venta de insumos rusos utilizados por Maduro para reprimir a los opositores. Ocho toneladas de oro sacadas del Banco Central de Venezuela aparecieron incompletas en Uganda. El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, aseguró que esas reservas están retenidas por contrabando, ya que faltan además 0.6 toneladas. American Airlines suspendió sus vuelos a Venezuela por razones de seguridad. Los pilotos proponen contratar a personal de nacionalidades distintas a la estadounidense. Podrían ser incluso venezolanos si tienen la certificación. El último vuelo aterrizó la noche del jueves en Maiketía. Y para finalizar, les comentamos que falleció el youtuber venezolano Ricardo Suárez, también conocido como Miss Veneno. Suárez era considerado el pitbull venezolano. Se encargó de realizar campañas en contra de la homofobia. Se encontraba en Venezuela visitando a su familia, pero una neumonía coincidió con la falta de medicinas y no encontró a tiempo el tratamiento para la infección respiratoria. Con esta lamentable nota llegamos al final de Noticias NTN 24 Venezuela. Pero te invito a que sigas con nosotros a través de nuestra página web y redes sociales, además de nuestro canal en YouTube. De todo corazón, les deseo el mejor fin de semana posible. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!